El avance al socialismo con las herramientas del capitalismo es imposible, dijo el Che Guevara, y lo digo yo también. No se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. No se puede, como Morrocoy no sube a palo, ni Cachicamo se afeita. No seamos tercos, no se puede, compañero. Chávez Radical ¿Por qué una fábrica de tubos, que es del Estado, de la Revolución, hace los tubos? Primero que viene del acero. ¿Por qué Sidor tiene que venderle el acero a la planta de tubos, si la planta de tubos también es de la Revolución? ¿Por qué la planta de tubos que hace el tubo tiene que vender los tubos a PDVSA? Ese sistema no se aleja mucho del sistema del mercado capitalista. Todo lo que producimos se convierte en un dinero, en una mercancía. Ese es como la fábrica de cemento. Si el cemento lo hacen los trabajadores, lo hemos recuperado, ¿verdad? Ponte tú que aquí estamos haciendo cemento. ¿Por qué ahora yo, la planta de cemento, le voy a vender esto, si esto es producto social, al Ministerio de Vivienda que está haciendo vivienda? No tengo por qué vendérselo. Y además la tendencia va a ser a colocar el producto en mercancía en otros lugares y buscar los mayores precios. Es lógico. Para después decir a final de año, bueno, aquí tengo tanto de ganancia. Porque si no tuviera ganancia, me raspan de aquí. ¿Ve? Esos son los calibradores capitalistas. No podemos convertir en mercancía todo lo que nosotros producimos. Yo, por ejemplo, cuando era capitán, comandante en el orza de un escuadrón, yo mandaba todos los meses un sargento a Maracay. Y entonces venía el sargento, iba a la proveeduría con una lista de necesidades de allá, en base a cuántos soldados yo tenía. Entonces venía en Maracay mi sargento Silverio en un camión que él conseguía en Maracay. Él lo paría para cumplir una misión. Todo converge en el cumplimiento de la misión, pero no a través del dinero. Y yo te alquilo el camión por tanto. Ah, no, imagínate. Se haría inviable todo. Se enredaría todo. Y después resulta que mi sargento iba con un camión cargado de carne, de arroz, de sacos de azúcar, de sacos de fororo, de sacos de leche. Ah, pero nada de eso era vendido. Esto es un sistema de suministro. Hay que crear. Yo no digo que no se venda una parte. Se coloque en el llamado mercado. O en las redes de distribución de Mercal, Pedeval. Bueno, pero si ellos le mandan a Mercal, a Pedeval, el chocolate, por ejemplo, ¿por qué Mercal tiene que pagarle a ellos el producto? Ah, tú me dirás. Porque con eso yo pago la materia prima. ¿Verdad? Con eso yo pago los trabajadores. ¿Sí? Ah, entonces ese problema es para solucionarlo. ¿Con qué? Con un presupuesto. Es el sistema presupuestario. Ahora pongamos el conocimiento en base a la creación de un sistema distinto. Sistema distinto. No convirtamos la producción en mercancía automáticamente. Ese es el capitalismo. No trabaja en ese tema. Ya. Antes de que el sistema siga creciendo mal. Con el vicio por dentro. Con un cáncer por dentro. Socialismo del bueno. Ahora, todo ese sistema va creando solidaridades. Va creando conciencia en el trabajador. Otro tipo de conciencia. Va permitiendo saber exactamente cuáles son los costos reales de producción. Y va a permitirnos bajar los precios de venta. Al final, cuando ya tú tengas que vender, pues, parte de la producción. Y nos permite también buscar un equilibrio. De repente hay una empresa que por alguna circunstancia tiene buen viento. Buena producción. Y produce buenos dividendos. ¿Verdad? Un año. Pero hay otra que le cayó una pava. Tuvo un accidente. Subió mucho el precio del insumo que él tiene que comprar obligatoriamente. Etcétera. Los costos. Y tuvo pérdidas. Ah, viene el equilibrio. Al final viene un equilibrio. Como una especie de cámara de compensación. Y no sigamos viendo. Una empresa por separado. ¿Quién puede ver este brazo separado del tronco y el otro? Es un solo cuerpo. La segmentación es precisamente uno de los graves problemas del sistema capitalista que divide todo en pedazos. El socialismo tiene que articular, tiene que unir al ser humano y al colectivo. Y no sigamos en cuenta de que uno de los graves problemas del trauma.